¿Quién es, mira, quién? No, no me ríos, o sea, ¿a quién dice ese...? ¡Que me lo metan con todo ese rojo? ¡Sigue, eh! ¿Qué? ¿Qué pasa que miras? ¿Qué puta madre? ¿Qué están mirando? ¿Qué te gusta? ¡Que me lo conté! ¡Mira! ¡Mira la música! ¡Mira la música! ¡Mira! ¡Mira la música! ¡Mira la música! ¡Mira la música! ¡Mira la música! ¿Cómo no? Se rió todo el mundo Mira, se rió acá Sergio, de cerca Rosa, de lejos Todos se rieron. A ver, ¿quién más se rió? Bueno, se rió ahí la señora de los aros y el señor de los anillos. ¿A dónde estoy? ¡Acá estoy! ¡Estoy escondida! ¡Eh! Le pedimos mucho. Yo no le puedo andar pidiendo mucho. Mirame la cara, mija. Ya me la eché a conformar con el primer mediopelo que le encuentre. Pero el mediopelo clásico, ¿eh? Con el primer mediopelo que no le tengo el ejemplo del mediopelo, pero... ¡Ponele! ¡Cámaras! 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 A mí, a mí, a veces me pasa. ¡Morindo! ¡Nosotros no nos vamos a levantar! ¡Nunca una mina! ¡Nunca nos vamos a levantar! Pero la mina es que busca. ¡La mina es que busca! ¡El Galán! ¿Entendés? ¡El Mariano Martínez! ¿Entendés? ¡El Facundo Arana! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias!